en este vídeo vamos a mencionar los atletas de las categorías menfisic classic y open bodybuilding también hay que recordar que se presentan sandra colorado e ibi escándar en wellness y en bikini fitness vamos con el vídeo ya te has sentado te has acoplado estás cómodo colega pues vamos con el vídeo y empezamos con la categoría de menfisic comenzamos esta lista por clarence max padden o como se diga ya sabéis que mi inglés es más y así un cuerpo bastante bonito un abdomen muy bueno una cintura mínima no tiene mucha masa muscular el gran problema de este atleta es que llevan mucho estatus pero está bien la espalda va acorde y creo que está un escalón por debajo del top entonces si no se presenta algo muy diferente a lo que vemos en la foto digamos que estará por el vagón de cola pero ya vemos que es un físico bastante bonito de ver y a mí esto personalmente me gusta mucho pasamos acá team hillman otro físico también bastante bonito no le veo con un abdomen al cien por cien como otros o como el anterior y creo que sí que también va a estar por el vagón de cola pasa que son físicos estéticos gusta verlos y no sé si entran dentro de lo que es ahora mismo el canon de puntuaciones de la categoría menfisic de espalda está bien le falta más densidad y creo que él para lo que es la categoría le falta un poquito de músculo jonás jamena o llamena un físico que va acorde a lo que es la línea de chávez y diogo por eso creo que sí puede quedar un poquito más arriba de los que hemos señalado antes y es un físico joder con un pectoral muy bueno muy buena densidad las piernas que ahora se miran un poquito pues sí que van a estar pendientes de qué es lo que pasa también con las piernas en los atletas la espalda se puede decir que bien no es uno de sus puntos fuertes es más flojilla la cosa pero tenemos un pectoral enorme y unos hombros brutales también con un abdomen que va acorde a lo que es la categoría por eso creo que está un escalón por encima de lo que hemos visto hasta ahora pasamos a elton motta un físico que suele gustar bastante que también se ha enfrentado contra nuestro paisano mauro fialo y suele gustar bastante este físico creo que sí que también va a estar por ahí rozando la primera línea y creo que para ser un campeonato de la índole del arnold classic va a quedar en muy buen puesto porque es un físico bastante competente a mi manera de verlo ahora con el físico de magmo alma gravi me desconcierto un poco porque si tiene mucha anchura clavicular tiene pues esa línea v bastante buena lo que pasa los hombros muy subidos hacia arriba no es alguien que se caracteriza por el trapecio con una espalda descomunal y que yo no lo veo tan estético como otros de la primera línea pero es un físico que tiene mucha cantidad de músculo bien puesto y una línea en nube que también suelen puntuar bastante bien los jueces cory morris otro físico que está en el top y bueno tiene uno de los mejores hombros también de la parrilla un físico bastante parecido al de erin banks y que quedó sexto en el mister olympia yo a éste sí que le voy a poner en un puesto un poquito más arriba porque creo que ha mejorado creo que está más en la línea de lo que se pide pero hay un punto bastante negativo en en este atleta y son las piernas porque si chequean ahora mismo las piernas bien cory morris no es precisamente un atleta que se caracteriza por tener buenos muslos aparte el gemelo tan fino no ayuda mucho a lo que es su físico y creo que puede quedar por detrás de otros simplemente por este detalle según como estoy viendo las puntuaciones pero en la parte de arriba tengo que decir que es espectacular es una pasada junto a erin banks de los mejores hombros que hay en la línea y aquí un firme candidato a llevarse este arnold classic estamos hablando de emmanuel hunter creo que puede quedar incluso segundo este físico quedó por delante de diogo montenegro el que ha ganado el arnold classic de ohio y se puede proclamar campeón o al menos raro que le quiten del top 3 porque también quedó por delante de kairon holden que estamos hablando que quedó en el séptimo del mister olympia y este es hasta ahora uno de los físicos más peligrosos que podemos tener en el arnold classic y uca pero también os tengo que decir algo a pesar de la gran figura que tiene el aspecto de la piel no me gusta mucho parece que está algo retenida y aguada y aparte una piel muy gruesa entonces eso juega muy a favor de diogo para llevarse el título aquí menos vinicius vinicius es este de aquí el de la derecha vamos a tener este top diogo suele gustar más que chávez a mí chávez me parece para un 212 para un classic me parecería perfecto porque la pierna y ese pedazo de cacho de trozo de gemelo que no es ni normal pues va a ser brutal kairon holden ya le han dicho que bueno no es que le hayan dicho es que los puestos están hablando por sí solos y ya se pasa de músculo de lo que es la categoría por eso es muy probable bastante probable que quede por detrás de chávez por lo tanto aquí en manuel hunter se va a ver las caras sobre todo con diogo montenegro el que estoy señalando luego chávez y kairon holden van a luchar por esa plaza pero creo que va a estar bastante reñido decidme vosotros como lo veis yo creo que repetirá diogo porque está gustando mucho más que chávez creo que kairon holden irá un poquito para atrás y emmanuel hunter se va a quedar yo creo entre primera y segunda posición creo que emmanuel hunter se va a posicionar segunda con donde está ahora vinicius y luego chávez y kairon van a ser los otros seguido pues como hemos mencionado también de cori morris ya que cori quedó por delante en el olimpia de chávez así que a ver qué pasa y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí a enviar y contactas conmigo comenzamos por el vagón de cola y denis romanov un físico un poquito más finito con buena estructura buena condición buenos cortes pero sí que tiene algunos fallos como los brazos todavía la espalda no está muy llena el pectoral tampoco es uno de sus puntos fuertes le falta un poquito de tamaño no para entrar en la primera línea pero vemos una buena base la condición sobre todo del glúteo es un poquito imperdonable en el tema del clasi físico y creo que bueno que si va a estar en el vagón de cola luego tenemos a josh y stem o y stem no sé ya sabéis que mi inglés es muy allá y si le veo un plus por encima en cuestión de estructura del otro tienen un problema en la pierna izquierda pero la condición o la línea general le veo un poquito más classic el otro quizás tiene más profundidad en algunas cosillas y aquí yo le veo con poses mejores que el otro lo que pasa que tiene también una ligera gine que veremos a ver quién queda por delante de quién y lo mismo aquí el glúteo el que no apriete el glúteo izquierdo pues un poquito pecado y la espalda es bastante deficiente para lo que es classic entonces seguro que están en el vagón de cola ya acercándose a los primeros puestos tenemos a emmanuel ricotti una estructura muy bonita un cuerpo muy bonito que tiene cortes tiene condición tiene formas pero le queda todavía ese plus de tamaño que tiene el top por ello creo que si no va a quedar de los últimos o sea va a estar pues rozando el top 6 top 5 26 y que yo le veo al menos pues un cuerpo competente pero no en la primera línea aún así fijaros la estructura y las formas de algunos grupos musculares que tiene las piernas y los isquios a mí me gusta mucho la anchura clavicular y los hombros también la espalda queda un poquito por detrás pero creo que bueno que es un culturista que va a batallar y si se presenta también en esta condición como en el arnold ohio pues va a ser entretenido de ver y por supuesto va a quedar por delante de los dos que hemos mencionado yo os digo que este culturista michael daboul tiene potencial suficiente para quedar por delante tanto de breón como de urs el gran problema que tiene que depende muchísimo de la condición que traiga puesto que siempre se ha destacado por esa condición cristalina e impoluta le veo con más tamaño gracias al cambio que ha tenido la categoría y como es un culturista completo porque tiene la parte de arriba acorde a la parte de abajo no como en el caso de urs donde la parte de arriba está todavía carente de cierto músculo sobre todo en la espalda y en los brazos y breón la parte de abajo las piernas han ido pues mermando en cuestión de tamaño pero breón es que presenta una separación y una cantidad de músculo tan buena y de tanta calidad que es difícil debatir pero ya os digo a mí michael daboul me parece que puede tener pues más papeletas para quedar por delante de ellos simplemente por esta proporción y que también ya tiene una cantidad de músculo importante que no queda para nada detrás de ellos por eso si consigue afinar bien el punto creo que en este arnold classic y ok puede quedar bastante bien y a lo mejor dar una pequeña sorpresa ya os digo yo que preón va a ser complicado que quede por delante de urs porque no quieren es el criterio de la npc y no le van a dejar quedar por delante aunque tenga muy buenas cualidades con esta cantidad de músculo y de separación a la vez que una condición mejor que la que ha presentado bus en el anterior arnold por ello creo que si va a quedar tercero no va a tener pues esa oportunidad pero yo creo más por lo que es urs en sí porque si tiene esa desproporción como hemos dicho sobre todo en el basto externo de la pierna derecha en las poses de perfil no se le nota tanto en las de espalda tampoco entonces tienes dos poses que son abdominales y piernas y de frente doble bíceps que breón pues no 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 puede ganar a una de las mejores piernas del plantel con una separación una forma preciosa un gemelo brutal y es que ese tren inferior tira mucho la forma gusta muchísimo de urs a mí personalmente en el arnold no me ha gustado nada nada la condición y el tinte que trajo en el pre-judging no me gustó tampoco nada por ello creo que o michael davoul o breón le tendrían que dar una pequeña lección ya a urs porque se ha quedado algo descarnado y a mí parece ser que me lo están entrando pero con fuerza este tercero segundo puesto aquí seguramente sería segundo puesto pero yo no no lo veo todavía para un segundo puesto incluso os digo a pesar de que tenga mejor pierna que michael davoul yo le veo más completo que a ellos dos y ojalá pudiera quedar segundo si bien en perfectas condiciones pero claro los pesos de los puestos en el míster olympia pesan los nombres pesan y tal y como han quedado en el arnold classic de ohio también pesa así que va a ser difícil mover los puestos lo que sí veo incontestable va a ser el primer puesto de wesley visas me parece que poco daño le pueden hacer si bien en la forma que viene ha publicado ahora mismo unas fotos en instagram que tenéis que ver el punto y si a pesar de que hayan los filtros estos de definición de contraste de exposición y esas cosas bueno ya se puede ver que la piel que tiene es de papel y viene en la misma condición que en el arnold ohio va a ser muy complicado destronar a wesley visas y yo personalmente me alegro de que haya una alternativa a otro tipo de físicos de verdad aunque le haya metido caña con el tema de ramondino en otros vídeos y tal pero creo que este cambio va a venir bastante bien a la categoría clásica en general por lo tanto yo si le doy el puesto ganador sin ninguna duda ya sabéis si necesitáis comprar algo de suplementación deportiva podéis entrar en la página web de más músculo puntocom y encima os digo que ha sacado una línea que se llama en fit que está que te cagas y os la recomiendo encarecidamente sólo tenéis que poner ahí en el carrito de la compra el código el nota y os harán hasta un 10% de descuento pasamos a la categoría open y aquí tenemos el vagón de cola que lo lideraría mohamed shaban es un físico bueno pues que tiene sus cualidades muy buen cuádriceps pero que tiene pocos cortes y también es muy vasto tiene muchos puntos débiles por ejemplo asimetrías importantes gemelos también muy planos no tiene profundidad o mucha profundidad los brazos también van un pelín por detrás la pose de espaldas es bastante decente pero sí que falta separación falta esa profundidad muscular y ese músculo pétreo entonces creo que es el culturista más carente y por eso quedará en el vagón de cola un culturista que me gusta mucho antoine valian que superó unas adicciones y se presentó en el arnold classic de ohio bastante bien con un punto muy decente qué pasa que bueno que es un físico no tan estético que tiene puntos débiles como la espalda pero que si los otros no vienen del todo bien ojo que le puede dar el susto a más de uno si también tiene un pecho bastante carente pero tiene otras cualidades que pueden estar batallando perfectamente tanto con hollings head si se descuidan lo más mínimo porque ya estos dos los veo un pelín por delante de antoine valian pero ya os digo un culturista que me gusta mucho y bien vino una condición en el arnold bastante buena y ahora diréis por qué pongo aquí a king williams porque el precio y ahora me diréis por qué pongo aquí a king williams porque hollings head también ser inglés y que bueno que en el arnold quedó por delante de él en el pre jet gym fue muy bien lo que pasa que en las finales a king pilló terreno y pudo quedar por delante de hollings head entonces yo creo que si puede quedar por delante hollings head si se presenta en muy buena condición y aquí no viene al cien por cien porque si aquí viene al cien por cien y se comparan los dos físicos si es probable que quede por delante de hollings head ya os digo depende hollings head de su condición y también como os digo el peso de tu tierra puede llegar a influir en un resultado ya os comento que si hollings head viene bien de condición lo más probable es que quede por delante de aquí en williams porque coño su físico también es bueno y es mi caballito ganado que nada hombre que no que es un físico que a mí personalmente me gusta mucho pero todavía le veo más completo que el de aquí que tiene por más asimetrías tiene una estructura un poquito diferente el dorsal más alto no tiene tanto gemelo cosillas así y hollings head tiene dos poses muy buenas por ejemplo bueno tres poses sobre todo de perfil caja torácica de perfil tríceps la de espaldas le queda muy muy bien y joder creo que eso le hace daño precisamente a aquí en williams aquí en williams el de frente doble bíceps lo tiene muy bien al igual que expansión dorsal entonces están son los culturistas que tienen que pelear para saber quién va a quedar por delante de él porque ninguno de los dos es claro ganador en cuestión de físicos yo creo que esto ya depende pues de cómo se presenten pero si yo quizás por afinidad porque me gusta o porque creo que es un pelín superior hollings head deberá quedar por delante de a king williams y si amigos si llega como el arnold john de la rosa se puede llevar el tercer puesto porque john vino bastante bien a mí personalmente las piernas no me gusta mucho de frente de perfil y de espaldas va muy bien de hecho la pose de espaldas después de la de haddy es de las mejores que hay muy bonita con unos isquios bien definidos bien separados un buen glúteo y una espalda muy bonita al igual que mucha uve a pesar de cierta simetría porque tiene sobre todo en el dorsal derecho más pequeño que el izquierdo se nota un poquito en las poses pero lo disimula bastante bien y mantiene la cintura por eso es un físico que está un escalón por encima de los de antes aunque sea más pequeñito pero las piernas como os digo que son tipo nick walker que no se le bombea mucho el basto externo hay en algunas poses como esta o la de doble bíceps que pueden quedar un poquito un poco por debajo de lo que es el tren superior pero tampoco queda tan por debajo sino que yo soy un pejigueras exigente de mierda y bueno y quiero todo perfecto el segundo puesto en el caso de que venga ha dicho pan si no viene quedaría ganador tendríamos a samson dauda a mí personalmente en el arnos me gustó las mejoras que había traído tenemos que tener en cuenta los fallos es de diástasis de que todavía no tiene esos cortes profundos de que no llega con esa piel pétrea que no le han pillado todavía el punto lo que es a su físico y es pues sabemos uno de los físicos con mejores estructuras y formas de toda la plantilla por eso joder pues se merece quedar siempre en lo más alto pero si aparece haddy lo siento mucho te pongas como te pongas pero no no porque haddy viene intratable y mucho tendría que cambiar que lo dudo samson dauda de un campeonato a otro para quedar por delante de haddy chopin o muy mal tendría que venir haddy dicho y hecho si aparece haddy se acabó el juego porque esta profundidad estas estriaciones este tamaño muscular donde lo vimos gigante a la parte en una condición espectacular pues se acabó el juego no hay discusión este y aparte con este carisma que tienes que da gusto verlo en el escenario ver cómo disfruta y bueno y las celebraciones son la siempre siempre tiene que decir algo o armar algo y vino una de las cosas que más me gustó es que el abdomen súper controlado en todo momento es que no se le fue en ningún instante por eso me encantó e incluso mejoró algunas cosillas de por si no por para mí ya os digo intratable haddy chopin y ya sabéis si os ha gustado el vídeo se os ha molado darle un me gusta suscríbete comparte el vídeo todas esas cosas que coño que si me ayudas me apoyas y si te ha entretenido el vídeo pues yo que me alegro por ti colega venga nos vemos en el siguiente no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo